Amarte sí Y vi una luz en mi camino, en mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado una estrella Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite cuando entro en tu cuerpo Amarte sí Fue lo mejor que me pasó Y poder mirarte a los ojos Y decirte ¡Ay, amor! Fue lindo, ¿no? Y cuando no estás Ve tu cara en cada rincón Y en una flor Siento tu aroma y escucho tu voz en cada canción Si esta tengo celo del sol Yo quiero ser La sombra que te cuide Porque mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Y le temí a Dios Por haberle robado una estrella Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite cuando entro en tu cuerpo Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado una estrella Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite cuando entro en tu cuerpo Amarte así Fue lo mejor que me pasó